Mi motivación para estudiar el tecnólogo es sencillamente que desde pequeño fui apasionado por la tecnología y la informática, además de la computación, ya que por medio de esto pues desataba mucho mi creatividad y me mantenía, la verdad, estudiando mucho diferentes herramientas. Ya que me gusta mucho la programación, que pues tiene un buen futuro. Mi motivación es la pasión por la tecnología, aprender mucho más sobre la programación y sacar adelante una carrera. Soy un apasionado por la tecnología y por el desarrollo de software y sé que en Parquesoft voy a contar con grandes instructores y mentores para fortalecer estas habilidades y poder hacer innovación en la sociedad. Yo creo que lo que más motiva, primero que todo, es porque me llama mucho la atención y quisiera conocer más a fondo sobre las herramientas que nos pueden dar en el desarrollo de software. Como bien sabemos, estamos en la época de la tecnología y creo que tenemos mucha suerte por eso, ya que yo creo que sería mucho mejor utilizar las herramientas que tenemos y obviamente esto beneficia mucho en la gestión empresarial e innovación tecnológica. Siempre me ha gustado la programación, soy un programador empírico, pero sí me gustaría como formalizar esos conocimientos.